Bien, ya tenemos a Gonzalo Albán Molestina con nosotros, consultor político, ingeniero en gestión empresarial internacional, magíster en políticas y gestión pública, docente universitario, fundador del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenas noches Gonzalo y Gabriel, adelante. Buenas noches Gonzalo, ¿cómo le va? Buenas noches Gabriel Blanca, muchísimas gracias por invitarme nuevamente en este espacio. Tuve el gusto de participar del primer programa, de la primera edición, de la primera emisión, así que para mí es un gran honor poder estar aquí de regreso. Gracias. ¿Cómo está el Consejo de Participación Ciudadana que se ha vuelto una vez más centro de polémica, centro de escándalo? ¿Qué está sucediendo al interior, a pesar de que usted es un consejero suplente, pero probablemente haya cambios en el consejo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, vemos en este momento un consejero suplente, que es el primer consejero suplente quien está impulsando una denuncia, una causa que se sigue dentro del Tribunal Contencioso Electoral, frente a la principal del Movimiento Revolución Ciudadana y uno de los consejeros que incluso preside esta entidad, que es Allen Berbera. Eso es lo que se está viendo hasta el momento. Sé que el 10 de agosto se lleva a esta audiencia, en donde estos podrán presentar sus distintas pruebas, tanto quienes denuncian como también sus descargos, quienes estarían siendo denunciados. Ahora, tú fuiste candidato, ¿no es verdad? Y yo no vi ninguna publicidad tuya cerca de ningún líder político prestigioso o reconocido. Con ninguno, más bien, creo que tu campaña fue bastante ciudadana. ¿Qué opinión tienes de que el presidente Allen Berbera, el presidente del Consejo, haya hecho campaña junto a la figura del expresidente Rafael Correa? Mira, yo entré en esta candidatura bajo un principio que era el voy a competir conmigo mismo. ¿Y a qué me refiero con ello? A que yo participé por medir también mi pega electoral. Era una experiencia, era mi primera experiencia electoral. Es decir, que yo no estaba muy pendiente de qué hacían los otros, sino más bien de ver cómo construía yo una propuesta que convencía al ciudadano. Y te soy sincero, como resultado, en mi opinión, desde mi perspectiva, para mí el resultado no fue malo. Lograr una tercera suplencia y cerca de 700 mil votos a nivel nacional, para mí fue una experiencia muy provechosa, aprendizaje sin duda. Pero más allá de esta particularidad que se presenta con los otros candidatos que fueron denominados de la Liga Azul, creo que es la vía apropiada, el poder a través de las instituciones correspondientes, que es el Consejo Nacional Electoral, como también el Tribunal Contencioso Electoral, el determinar si habría existido una infracción electoral. Pero la ley dice, y lo prohíbe justamente, prohíbe justamente más allá de que, digamos que para ser muy literales, dice que es por los medios de comunicación masivos, y que no lo contempla en redes sociales, más allá de que el espíritu es justamente de que no sea una candidatura política. Estamos hablando que el fondo implica claramente que es un tema ciudadano, y ahora por un asunto de forma, digamos que estarían diciendo que no han incumplido. Gabriel, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco quisiera ser yo quien promueve el respeto a la institucionalidad del país, quien determina o quien juzga siendo un ciudadano más. Creo que para eso están las instituciones, y es el momento de que el contencioso electoral pueda estudiar esta causa, y pueda pronunciarse de si efectivamente habría existido dicha infracción. Ahora, yo por mi lado sí te puedo decir que estoy listo y presto a brindar mi servicio a mi país cuando esto sea así necesario. ¿Pero no crees que es injusto para los otros candidatos que siguieron las reglas del juego de manera obediente, como lo debe de hacer cualquier participante en una elite, y que de repente, pues acá, los denominados de la Liga Azul hicieron, se fueron un poquito, metieron un gol con la mano o en posición adelantada? Mira, en el tema electoral siempre va a haber injusticia, eso es algo que incluso en la misma consultoría encontramos, ¿no? Pero más allá de eso, y repito y me mantengo en esa parte, ¿no? De que sea el contencioso quien determine ello. Ahora, no está de más tampoco dejar a un lado lo que se está haciendo desde el Consejo al rato, al día de hoy, ¿no? Porque hablamos, o vemos más bien hasta el momento, algunas audiencias públicas que se han iniciado, algunos vedurías, observatorios, perdón, que se están impulsando. Lo que sí debemos tener certeza como ciudadanos, como medios de comunicación que están dando seguimiento a todos o actuar, es que estos no sean trazados por una agenda, sino que más bien respondan a los intereses ciudadanos. Por ejemplo, el día de ayer se lleva audiencia pública por un pedido de la Corte Constitucional lo sucedido con la viuda de Gabel a fin de poder llegar hacia la verdad y en donde había un perito contratado para el efecto. Sin embargo, hay otros casos también que deberían contar con esta tensión. Ahora, yo no puedo tampoco salir de los zapatos de la viuda porque es algo doloroso y hay que ser empático con ello, pero también podemos retomar otros casos como lo que sucedió con los periodistas del comercio, como el caso de María Belén Bernal, que también tiene que llevarse hacia la verdad, hacia la justicia, porque hay personas que esperan justicia frente a ello. Ahora, además de esto, también otros casos, audiencias públicas, en materia de selección de autoridades y demás, que es importante no restar y que es muy importante, sobre todo como medios y ciudadanos, estar pendientes de qué es lo que se está haciendo. Ahora, parecería que la única agenda que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es fastidiar a la Fiscal General del Estado. Aparentemente, lo único que se... o lo más notorio, lo más publicitado y en lo que se han mostrado mucho más reticentes es justamente cuestionar algo que ya parecería haber estado zanjado. ¿Es correcto que el Consejo de Participación tenga como prioridad intentar juzgar algo que la misma universidad ya lo dejó solventado? En eso comparto contigo, y es que efectivamente, si bien las audiencias pueden abrirse, porque son pedidos de los mismos ciudadanos y el Consejo debe atenderlos, pero ojo, todas por igual, en el mismo tiempo y en el mismo trámite, es decir, que todas deberían atenderse por igual. Pero en eso comparto contigo, en que si existe una universidad que ya ha dado una validez, porque siendo yo un académico, cuando nosotros trabajamos como tutores de tesis y demás, podemos llegar a la conclusión a través de un sistema en donde se corre todo esto del texto que es entregado a fin de determinar si hay alguna irregularidad. Entonces, por ahí hay algo que yo sostengo, es mi criterio académico, por supuesto, el saber que si ha existido o no ha existido es algo que te puedes dar cuenta en ese mismo momento. Y mucho más aún cuando existe el respaldo de una institución, que es una universidad de renombre, que no es cualquier instituto quien estaría dando y solventando esta duda que está ahí presente. Que está bien, porque los ciudadanos pueden tener dudas, pero siempre estarán las instituciones para poder conceder la verdad frente a ello. Ahora, hay otro tema y va con la institucionalidad un poco del Consejo de Participación Ciudadana, porque mientras se da espacio y oportunidad de escuchar a aquellos que han estado cuestionando a la Fiscal General, se negó la audiencia para este candidato al Consejo de Participación Ciudadana que justamente solicitó para exponer pruebas y hacer un cuestionamiento al presidente. Parecería que no hay la misma vara para medir y escuchar a todos los ciudadanos y no solamente a aquellos que aprueba el presidente del Consejo. A eso me refería y no es una crítica hacia el actual Consejo, sino hacia todas las instituciones en general, en el que puedan dar un trámite de forma efectiva y en el mismo tiempo que se los dan a otros. Ojo, yo no tengo ningún interés en esta queja que presenta el consejero suplente en su momento. Bueno, no es ni siquiera consejero suplente, sino más bien que fue candidato en su momento. Está bien, está en su justo derecho, pero a su vez que dentro del debido proceso y el Estado de Derecho esto se atienda en el orden y conforme al trámite que amerita y en los días que debería darse respuesta. En eso estoy de acuerdo. Ahora, probablemente lo más importante que tiene ahorita el Consejo de Participación Ciudadana es la elección del Contralor General del Estado. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué es lo que debemos de esperar? ¿Qué es lo que la ciudadanía debe estar atenta en observar ahora que acaba ya de publicarse el día lunes los nombres de los concursantes que han sido inicialmente aceptados? Viene una fase de impugnación en donde los ciudadanos pueden verificar quiénes son estas personas y si estos estuviesen incumpliendo con algún requisito que a lo mejor se haya pasado a la comisión verificadora pues hacerlo notar. Ese es el deber de la ciudadanía y que sin duda estarán algunos pendientes de ello. Pero también el poder saber que existe talento detrás de esto. El ser Contralor General del Estado amerita y necesita talento conocimiento capacidad por supuesto transparencia y tanto más pero también conocer que estos no se deban a alguien y es esa la importancia de tener una decisión que si bien es cierto el corazoncito de un consejero puede rondar algún extremo en el momento de decir Su corazón ronda ¿cuál extremo? Caramba para mi madre soy de una corriente para mi padre de otra para mi esposa que me quiere jalar para otro lado de otra lo que sí le puedo decir es que siempre trato de poner el corazón en la institucionalidad porque eso es pensar en país eso es algo distinto al poder tender hacia los preferidos de alguna línea política eso sí yo me considero un enemigo de la estupidez así que si yo de la estupidez la criticaré más allá de cuál sea esa corriente entonces eso es algo que debe primar tener talento tener capacidad y que los consejeros tanto la comisión que está dedicada a ello como los consejeros puedan hacer primar eso ¿cómo crees que se puede garantizar que esta elección y obviamente siendo tú un consejero suplente que está listo para obviamente servir en el momento en que sea llamado pero obviamente eres parte de una institución ¿cómo pueden los ecuatorianos estar seguros de que este proceso va a ser llevado de la manera más transparente y objetiva posible sin ningún tipo de manipulación política cuando ya la institución ha venido recibiendo quejas por su comportamiento adecuado tal vez a favorecer a ciertos actores políticos mira en ese aspecto primero vamos a ver cuáles son estos perfiles que pasan porque no solo podemos hablar del consejo perdón de la Contraloría General del Estado sino también del Consejo Nacional Electoral en donde debemos ver ello ahora creo yo que aquí deben primar tres aspectos como te lo mencionaba lo de la capacidad lo de la objetividad al momento de seleccionar y por supuesto lo de hacer primar también esa independencia que tenga el elemento creo yo que son esos tres factores que deberían primar al momento de poder decidirte por alguno de estos cuadros bien Gonzalito cuando hablamos de caramba me gusta el cariño doctora muchas gracias por eso toda la vida toda la vida Gonzalo cuando hablamos de estos corazoncitos que rondan extremos no estamos hablando de cosas menores hay situaciones que se le fueron de las manos al Consejo de Participación Ciudadana y una de esas es específicamente aquello de la tesis y la fiscal desde adentro no se mira como una hazaña en torno al tema del supuesto plagio claro aunque me digas que están haciendo otras cosas solamente es importantísimo que la gente entienda porque desde fuera lo que se ve es vamos con la fiscal vamos con la fiscal y por supuesto la misma fiscal ha aupado la narrativa de que lo están haciendo por algo mira yo te digo algo yo no estoy adentro del consejo si bien es cierto yo soy un consejero suplente yo veo también las cosas desde tu perspectiva consultor político reputado de esta ciudad por supuesto por supuesto que sí entonces fíjate lo mucho que tienes que cuidar al momento de actuar porque estas cosas que tú estás percibiendo también lo perciben muchos ciudadanos y ese es un error en el que se puede incurrir ahora repito y lo que le mencionaba Gabriel es que si existe una institución que respalda que no existía una problemática de este tipo que ya ha sentado que tuvo una comisión que calificó y demás ahondar en ello o seguir perforando en ello puede ser contraproducente y puede también percibirse como lo que tú estás mencionando porque aquí también repito hay un respeto a la institucionalidad del consejo pero también un respeto a la institucionalidad de las mismas universidades que tienen un objetivo en ello académico netamente académico por supuesto y ahí por ahí salieron las cotorras como decía como decía una de nuestros políticos en algún momento de la historia por ahí salieron las cotorras a decir que la academia no tenía ni pies ni cabeza no 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 bueno creo que es una de las instituciones que además de la corte constitucional también la academia en general sigue siendo respetada por nuestros ciudadanos y eso es importante de cara a las elecciones Gonzalo es importantísimo hacer una lectura de todo lo que está pasando en torno al tema y quiero centrarme en la campaña ok cómo ves que camina esa campaña sobre todo los presidenciales porque lo que nosotros vemos aquí son puras perlas bailes caminatas sexys hemos visto de todo en estos días de todo así que cuál es tu lectura previa bueno un paréntesis yo venía listo para eso no para las primeras preguntas pero ya que Gabriel me las ha hecho y es el dueño de este espacio cómo no por favor respondérselas pero sí vemos en la campaña un sinnúmero de cosas un sinnúmero de pronunciamientos y demás que si bien es cierto son propios de la campaña yo creo que la campaña como tal no es que empieza hoy porque quien está en política la vive a diario la vive todos los días la hace todos los días y esto no significa fingir carisma o forzar al cariño de la gente sino más bien en el poder trabajar desde el aspecto político que eso lo hacemos todos repito en el día a día quienes estamos en este mundo sin embargo empezamos a ver los recorridos en territorio algunos con mucho cuidado si te das cuenta con una seguridad bastante importante porque tienen miedo el miedo que siente la ciudadanía también lo sienten los candidatos al momento de recorrer todos los cantones una tarea algo compleja si bien es cierto el CNE ha permitido ampliar el periodo a 35 días lo cual es importante porque posicionar una idea es muy compleja muy complejo sobre todo quienes estamos en este campo sabemos lo difícil que es posicionar una idea posicionar un candidato y que el electorado pueda decidirse con la mayor cantidad de información posible que sea convicente persuasiva y demás pero también nos vamos a dar cuenta la importancia de las estructuras en este proceso al ser una elección anticipada y llamaría yo apresurada vamos a notar la importancia de cuáles son esos candidatos que tienen estructura que les respaldan y cuán importante es la estructura de estos para poder posesionarse en esta próxima candidatura hablamos de un movimiento RS5 que tiene una fuerte estructura en territorio con un trabajo importante hablamos de un Pachacuti que se percibe está apoyando a Yacu Pérez quizás no todo porque puede estar fragmentado pero hay un grupo de esta organización que sí lo apoya y que está muy bien organizado un otro también con una presencia importante que entiendo que según encuestas está bordeando el segundo lugar lo cual es interesante porque es un candidato derecha es decir entre Yacu y Luisa son dos candidatos una izquierda pero está bordeando otro también esa posición con una postura derecha lo cual es importante sobre todo con ese importante contrapeso que necesita nuestra democracia de elección él ha dicho que no es el momento de las ideologías es correcto eso es algo valioso yo en realidad comparto con Otto muchísimo hay unas personas que opinan totalmente distinto porque dicen tienes que decir te voy a ir derecha o te voy a ir izquierda o no eres de nada sin embargo ese discurso que yo veo de centro en Otto quizás puede romper con ese fastidio que tiene la gente de la izquierda a la derecha y demás que no se deciden por nada y que todo finalmente fracasa entonces es una propuesta nueva fresca que sin duda conecta con un segmento importante de la población ahora tú has visto que hemos tenido una asamblea terrible la anterior fue una asamblea pero peor que la previa y realmente cuando comenzamos a ver la campaña de algunos asambleístas parecería que no se cuentan con muchos mejores cuadros de lo que tú has podido observar ¿cuál es la opinión que se puede construir acerca de estas opciones para la asamblea y esta recurrencia pero parece inevitable de el tiktok y de los bailes? mira yo creo que eso no necesariamente rompe con el talento la calidad o capacidad del candidato yo creo que el tiktok representa un medio como cualquier otro como que venga un candidato aquí a sentarse y conversar lo puede hacer también desde sus redes sociales cuáles fueran estas sin embargo si vemos algo interesante que yo quisiera resaltar y es que si bien es cierto ahora acorde a las reformas las más recientes del código de la democracia tú eliges por partido y no por candidato eso rompe un poco con el principio de la elección de la selectividad de la representación que puede tener alguien porque tú vas a votar por un partido que a lo mejor tiene uno o dos cuadros que te representen pero no todos entonces cuartas un poco esa importante decisión del candidato que sí puede verse atraído por uno aquí por otro allá por otro más allá y finalmente poder llevar a estos cuadros a ser sus representantes sin embargo también es importante en esto poder empezar a fortalecer dentro de los partidos las escuelas políticas eso es algo que no se ve al día de hoy y que deben trabajarse porque al fin llevas candidatos que no saben dónde están parados una vez que ganan ni mucho menos saben qué hacer y piensan que las políticas es ir a tomarse foto abrazar a la gente cuando esto en realidad es más propuestas que si bien tiene algo de ello pero tiene que estar concentrado más en propuestas en diseño de proyectos de ley y demás que amerita una preparación importante y un talento sobre todo para gobernar ahora en aras de la gobernabilidad una de las opciones que se plantea caberá justamente no aplica obviamente para esta elección que se puedan escoger los candidatos a la asamblea en segunda vuelta cuando ya haya dos personas dos candidatos muy interesante esa propuesta ¿crees que esto sería algo que abone a tener más gobernabilidad en el país o que simplemente afectaría los derechos individuales de ciertas minorías que no probablemente lograrían escaños porque ya no serían de la preferencia ante una situación con más claridad? Mira, yo creo que eso podría contribuir a la gobernabilidad es decir si ya eliges en segunda vuelta vas a tener a dos partidos fuertes que van a ser primordiales para ello ahora ¿qué pasa si solo se da una vuelta? por ejemplo porque son extremos son casos que pueden suceder como también ¿por qué no explorar una posible bicameralidad que es importante en donde tengas una cámara baja y un senado en donde puedas mejorar la calidad legislativa de esa forma? Yo creo que el Ecuador está en este momento presto o estaría en condiciones de explorar desde ese aspecto porque tienes un grado de decepción bastante importante dentro de la ciudadanía frente a una asamblea frente a un ejecutivo que es momento de poder empezar a explorar esos otros posibles sistemas que puedan ser muy positivos para el país lo de la bicameralidad como te lo menciono como también esa posibilidad de escoger a tus representantes en la asamblea en una segunda vuelta que contribuiría sin duda a la gobernabilidad del país una pregunta también aprovechando lo que tú mencionabas de la falta de escuela política por parte de los partidos creo que con excepción de la señora González ninguno de los candidatos es propio de las filas de sus partidos políticos Sonejónler es candidato de suma y de avanza que no son él no es afiliado a ninguno de los dos es militante correcto Yacu termina siendo un candidato de una alianza no natural de Pachacútic no es candidato de Pachacútic es candidato de democracia así une es el topic termina siendo un candidato del social cristianismo que no es de las filas y así pasa con Herbas así pasa con Novoa ¿por qué los partidos políticos no tienen candidatos a la presidencia de la república? porque no tienen primarias tampoco porque no tienen estructuras de partido porque piensan que la política es simplemente seleccionar el que les puede generar mejor presencia imagen o votos para poder hacer ingresar sus candidatos a la asamblea también eso pasa dentro de los partidos que más bien lo ven como una oportunidad del momento y no necesariamente como esa escuela o esa línea o esa cual sería la palabra escuela que debería de seguir si nosotros vamos al ejemplo de Díaz Ayuso en España hace poco Feijó fue se presentó en debate contra Sánchez ambos representando a su postura electoral sin embargo sabemos más o menos en qué terminará ese resultado es decir podemos ver a un Sánchez muy fuerte frente a la propuesta del Partido Popular sin embargo este es el presidente del Partido Popular y el otro del Partido Socialista Obrero es decir que ambos han seguido una escuela han ascendido y menciono el caso de Díaz Ayuso porque después de Feijó le toca a Díaz Ayuso entonces hay una sucesión que se va cumpliendo donde tú vas estando familiarizado con los candidatos desde abajo desde que empiezan eso es algo que debería verse en nuestros partidos políticos no pensar en la oportunidad del momento en donde seleccionas seguridad el de acá este lo representa pongámoslo aquí para competir y no eso sino más bien toda esta secuencia tan necesaria y importante que son propias de las organizaciones sí importante ya para terminar Gonzalito porque estamos yo cierro con la última pregunta ok en torno al tema de los candidatos y las también vemos padrinos de antaño y quiero y quiero meterme de cabeza en el caso topic porque fue un fenómeno o lo percibimos como un fenómeno al inicio el outsider el soy pero luego una desinflada pero a pique que lo puso peleando el último lugar con Bolívar Armijos entonces nosotros decimos qué pasó allí porque el PSC es el PSC y Gonzalo y es necesario tratar de entender eso cuál es la lectura a ver yo creo y lo he analizado también topic que entra con una fortaleza porque era la respuesta a la seguridad sin duda en un problema de inseguridad tienes a alguien que la representa pero nos vamos dando cuenta al pasar del tiempo que la seguridad no lo es todo también necesitamos algo de economía generación de empleo y demás y fue a raíz de este debate en la UES en donde empezó esta campaña de difusión de cuáles eran las críticas al candidato que a su vez también influyó muchísimo en que su caída empiece a darse entonces fíjense que los ciudadanos aunque no lo parecieran están atentos y están siendo muy exigentes frente a las propuestas políticas que se están presentando así que ese es uno de los factores que estaría influyendo creo yo en la posible caída que este puede haber tenido frente a las encuestas entonces poca preparación definitivamente definitivamente y más que preparación porque él está preparado tiene un perfil importante formado en otras universidades afuera y demás no son cualquiera dice Gabriel Martínez a ver a ver Maguán estudió en Harvard tengo que traer la línea correcto Maguán también tenía preparación eso no podemos descartarlo pero una cosa es la preparación y otra cosa es la gestión de lo público gestionar lo público no es cualquier cosa aquí lo hemos conversado con Gabriel en otras ocasiones y no es como que lo que estudia en la universidad se aplica no, no hay algunos factores que hay que tener en cuenta porque la administración de lo público no funciona de forma vertical sino que funciona en un halo es decir un segundo de circunferencia en donde están los grupos de interés los sectores populares los involucrados los otros gestores los partidos políticos contrarios etcétera etcétera eso es algo que debe tenerse en cuenta porque aquí juega también la economía la política pública la seguridad el empleo y tantos factores más que deben ser reconocimiento del candidato un presidente tiene que saber de todos estos aspectos pero si no los conoce tener un equipo que los respalde que conozca así en detalle de ellos ahora tú has sido un crítico duro del gobierno del presidente de lazo en redes así es un gente que debe de que aprendizaje crees que debería de tener el próximo gobierno de todos los errores que ha tenido el actual primero priorizar lo importante segundo entender que sin un plan no llegas a ningún lado porque eso es lo que nos ha pasado al momento de no haber objetivos establecidos vamos por distintas partes y hacia todos lados entonces eso no nos lleva como país y como estado hacia ningún lado agregaría esto la importancia del talento y la preparación de la gente que forme tus filas porque la misma crítica que existe para los asambleístas que no tienen preparación también puede existir en los ministros que no están preparados o no están capacitados para poder gestionar lo público y adicionalmente a ello sumaría una cuarta y es el dejar a un lado la indolencia y pensar en la humanidad propia de las personas entonces aquí estamos hablando de la importancia de que el estado priorice la generación de vidas dignas vidas dignas en donde la gente se sienta dignamente feliz contenta y satisfecha de vivir en un estado como este que pueda salir de su casa que pueda sentarse en una esquina comer un arrocito con menestra y que no le disparen que no le roben que no le quiten el celular que pueda ir a la salud pública y hacerse atender con servicios de calidad entre tantas cosas más que son aspectos que deben priorizarse como también que tus hijos vayan a la escuela y no estudien entre un montón de matorrales y tengan una banca donde sentarse y tantas cosas más que es necesario que todo un gobierno lo tenga claro a fin de que gestionen a favor de la gente y no a favor de sus intereses propios muy bien y para terminar este el gobierno termina cuál debe ser el rol de este cuál se debería ser el rol que debe tomar el presidente Lazo y sus ministros ya a esta cercanía de su extinción como gobierno bueno un descanso yo lo veo también como una extinción de su perfil político y de todo el equipo que lo integra yo creo que el partido cumplió su objetivo la organización política cumplió su objetivo y posterior a ello yo creo es lo que analizo es lo que preveo quedaría esta organización en la nada entonces un gran descanso eso sí porque más allá de los críticos que podamos ser en este espacio nosotros desde las redes sociales yo como analista también o cualquier otro más allá de eso es necesario reconocer lo cansado que es estar dentro de lo público y no me refiero solamente a que te desgastes en la gestión sino también al ser el ojo o tener el ojo público sobre ti creo yo que eso es algo que amerita un descanso importante sin embargo vamos a ver qué ocurre con el siguiente gobierno porque hay ciertas cosas que han quedado abiertas que no creo que queden tampoco en la impunidad así que vamos a ver cómo avanza ello muy bien muchas gracias a Gonzalo Albán consejero suplente del consejo de participación ciudadana y analista político como siempre Gonzalo voy a decirte que puedes quedarte el resto del programa con nosotros o también ya puedes tranquilamente ir queda media hora hasta el corte hasta el corte hasta el corte ya